Ahora sí, buenas noches Carmen Bravo, Juan Patricio buenas noches, Militza buenas noches, Raúl Herrera buenas noches, Maritza buenas noches, Catalina buenas noches, Evelin buenas noches, bienvenida, Luis Machuca buenas noches, Grady's buenas noches, Magali buenas noches Magali, Carmen Bravo profesora no he podido encontrar dónde está el libro, yo te voy a decir dónde está el libro, dónde lo puedes descargar también desde nuestra plataforma, ya Carmen así que al iniciar, antes de iniciar te voy a decir de dónde lo puedes descargar. Buenas noches Gustavo López, buenas noches Loreto, Ingrid buenas noches, Flux, hola buenas noches, Lid Galdámez buenas noches, Carmen Bravo me dice tengo la prueba el 3 de junio, estoy nerviosa, a seguir estudiando, a estudiar, a estudiar, créeme que si estudias todo va a salir bien. Buenas noches por acá tengo Carolina Ángel buenas noches, Ignacio buenas noches, quiero hacerle una consulta, bueno, escriba su consulta a ver si la podemos contestar en este momento, buenas noches, 1, 8, 6, 7, 7, parece un Ruth, parece, hola Carlos Iribarren buenas noches, Carmen Bravo, Lucy Gil buenas noches, Casa, hola Cleber buenas noches, Raúl Herrera, esta es mi primera clase, perfecto Raúl, muy bien, bienvenido, Gustavo López, yo tengo mañana y estoy igual nervioso, tranquilo Gustavo, vamos con todo a dar un buen examen, Fabiola buenas noches, buenas noches a todos los presentes, muy bien, Stephanie iPhone, por acá me dice, es iPhone de Stephanie, hola soy Stephanie, mi primera clase, perfecto Stephanie, bienvenida, Mariane buenas noches, vamos a ver entonces cómo está y cómo es el ciclo de estudio para que sobre todo las personas que hoy día están por primera vez comprendan cómo estudiamos todos los días, ya, nosotros hoy día nos encontramos en la sesión número 6 que habla sobre normas de circulación, ese es el capítulo de hoy, ya, durante esta semana, martes, miércoles, jueves y viernes, por supuesto, terminaríamos ya de estudiar por completo el libro del conductor, ya que la primera semana ya vimos los primeros capítulos, ¿ok? el día viernes de esta semana vamos a hablar sobre la pauta del examen práctico, la pauta del examen práctico en este caso es, vamos a ver la pauta que el examinador municipal va a ocupar para evaluarte cuando te subas al vehículo por lo tanto, es sumamente importante que ustedes estén pendientes también de este análisis esta semana terminamos el ciclo y fíjese que desde el próximo lunes volvemos a comenzar desde la sesión número 1, ¿ok? así que desde el próximo lunes volvemos a la sesión número 1 y las personas que hoy día están por primera vez por supuesto pueden seguir estudiando la próxima semana para que pongan, para que puedan estudiar los capítulos que les faltan, ¿muy bien? perfecto por acá buenas noches las personas que van llegando, Sergio, buenas noches Karina, buenas noches, Sergio HP, buenas noches, Victoria, buenas noches Clara Pinto, buenas noches les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que utilizamos siempre en práctica test realicen muchos test, ahí está la clave para poder aprobar el teórico hagan muchos test, ojalá más de 100 muchos test, recuerden que en la plataforma municipal hay más de 1800 preguntas por lo tanto, mientras más test realicen, mucho mejor preparados van a estar lean el libro, vayan leyéndolo de manera pausada siempre es bueno leer un capítulo al día y participen de las clases que es aquí donde se aclaran muchas cosas que no se comprenden en la lectura ¿muy bien? Ignacio me dice es que me han dicho mucha confusión sobre doble pista de doble sentido siempre tengo que ir por la derecha me han dicho que no es necesario yo lo digo por los vehículos y buses que paran en las paradas ya que mañana tengo la prueba hoy Ignacio te entendí bastante poco es que me han dicho mucha confusión sobre doble pista de doble sentido me imagino doble sentido de tránsito ok siempre tengo que ir por la derecha claramente que sí me han dicho que no es necesario yo lo digo por los vehículos y buses que paran en las paradas ya que mañana tengo la prueba usted tiene que ir por la pista derecha efectivamente a la velocidad que corresponde en este caso si hay un bus o que para delante tuyo hay que esperar en este caso si usted, si el bus avanza y si no, usted puede efectuar un sobrepaso o adelantamiento en este caso si es doble vía ya usted puede adelantarlo obviamente con mucha precaución muy bien pero en este caso ojo que también existen vías exclusivas que son exclusivos de buses no te vayas a confundir con eso las vías exclusivas son justamente para que puedan recorrer o exclusivamente los buses y nosotros deberíamos ir por la pista por la otra pista ok así que ojo no te vayas a confundir con ese tema muy bien perfecto vamos a comenzar muchas gracias vamos a comenzar entonces por supuesto nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial que es practicates.cl aquí nos vamos a la sección de temarios para la persona que me preguntó dónde se puede descargar o tener el libro del conductor justamente aquí donde dice material teórico de estudio y libros del conductor fíjese que aquí dice libro versión online usted presiona encima y aparece el libro para que usted lo pueda descargar o también imprimir muy bien nos vamos a donde vamos a temario y aquí nos vamos a el capítulo que nos corresponde hoy día normas de circulación y aquí está el capítulo de hoy muchas gracias ¿de qué Carmen? normas de circulación vamos a que vamos a aprender en esta lección vamos a conocer las principales normas de circulación y la señalización de la vía que todo conductor debe conocer vamos a profundizar sobre los tipos de señales de tránsito demarcaciones en la vía uso de semáforos y maniobras permitidas como el adelantamiento viraje estacionamiento o detención vamos a ver que las instrucciones del tránsito en este caso se expresan de cuatro formas distintas estas son mediante las señales de un carabinero mediante los semáforos señalización de tránsito pueden ser señales verticales demarcaciones viales y las reglas del tránsito las señales de un carabinero carabinero de Chile puede regular o dirigir el tránsito en múltiples circunstancias como congestión vehicular siniestro de tránsito cuando un semáforo no funciona entre otras razones importante las indicaciones dadas por carabineros prevalecen sobre las demás lo que quiere decir que si yo por ejemplo estoy detenida en un semáforo en rojo y en este caso el carabinero me dice que avance de igual manera usted tiene que avanzar ya que la indicación de carabineros prevalece sobre las demás aquí tenemos tres posturas básicas postura de frente significa detenerse mano arriba significa advertencia y postura de costado significa avanzar vámonos a la siguiente instrucción del tránsito los semáforos regulan la circulación de vehículos en cruces de alto flujo vehicular con el objetivo de aumentar la seguridad qué significa cada luz todos sabemos lo que significan las luces del semáforo ¿verdad? aquí está por ejemplo la luz verde que indica paso los vehículos que la enfrentan pueden continuar en el mismo sentido o virar a menos que en el lugar una señal de tránsito prohíba algún viraje luego tenemos la luz roja que indica detención los vehículos que la enfrentan deben detenerse antes de la línea de detención o la línea de detención adelantada en su caso no deberán avanzar hasta que se encienda la luz verde o sea es una detención absoluta y por supuesto la luz amarilla indica prevención los vehículos deben detenerse antes de entrar al cruce ya que la luz amarilla advierte que la roja va a aparecer a continuación muy bien existen otros tipos de semáforo que son estos que tienen flechas muy bien con luz roja y flecha verde significa que los vehículos que la enfrentan estas luces podrán entrar cuidadosamente al cruce pero solo para continuar en la dirección indicada por la flecha y deberán respetar a los peatones que estén cruzando así como los demás vehículos que estén circulando reglamentariamente muy bien y aquí está y aquí está uno de estos semáforos tenemos también buenas noches Víctor semáforo con cabezal para ciclista cuando existe una ciclovía es una senda destinada específicamente a la circulación de ciclistas los cruces semáforizados pueden tener cabezales especiales para posibilitar el cruzo seguro de estos usuarios claramente es un semáforo por supuesto a respetar exclusivamente para ciclistas también existen los semáforos peatonales como vemos acá los semáforos no solamente son utilizados para regular la circulación de vehículos y peatones en las intersecciones también suelen instalarse en lugares específicos de algunas vías con el propósito de permitir a los peatones cruzar con seguridad estos semáforos normalmente son activados por los mismos peatones buenas noches Watson María Soledad Pino buenas noches recién me conecté el zoom se le quedó pegado tranquila no veo por completo la pantalla profesora disculpe lo que pasa es que las imágenes son súper grandes por eso no se ven tanto ya y no quiero disminuir porque si no no voy a poder leer nada ya tenemos entonces los semáforos con cruces ferroviarios ok aquí cuando pasa la línea del tren existen lugares también donde las calles o caminos se cruzan con vías férreas no obstante que todos estos lugares de cruces son particularmente peligrosos algunos de ellos dadas sus características de mayor peligrosidad están provistos de señales luminosas que se activan automáticamente ante la proximidad de un tren y que pueden estar acompañados de señales acústicas o también con barreras muy bien acá tenemos unos videos justamente explicativos que tienen que ver con los semáforos nos vamos a las señales del tránsito buenas noches Ingrid buenas noches Giovanna buenas noches desde Antofagasta Milenita que bueno bienvenida Milenita Ingrid no sé si no ves nada a lo mejor tú tienes algo mal puesto se ve la proyección me imagino los demás Edgardo buenas noches desde Venezuela muy bien Edgardo buenas noches perfecto se ve super gracias Juan Patricio vámonos con las señales del tránsito ok las señales del tránsito indican a los usuarios y en general de forma correcta y segura de hacer uso de las vías se utilizan símbolos para facilitar su lectura y se clasifican de la siguiente forma primero existen las señales reglamentarias que indican una prohibición o mandato fíjese que justo estas señales reglamentarias están dentro de una orla de color rojo lo que indica una prohibición o mandato igual que el semáforo que indica una detención absoluta tenemos también las señales de advertencia de peligro que advierten sobre peligros existentes y estas están en un fondo de color amarillo igual que el color amarillo del semáforo que también significa advertencia y por último tenemos las señales informativas que entregan información importante estas se pueden asociar al color verde del semáforo ya que hay algunas que son de color verde pero también pueden ser de color azul o de color café vamos a ver cada una de ellas dice así se ve bien muchas gracias las personas que me contestaron Yeseni buenas noches entonces Ingrid tienes que ver por qué no se ve ya señales reglamentarias notifican a los usuarios de la vía acerca de prioridades prohibiciones restricciones obligaciones y autorizaciones en general son de forma circular o rectangular teniendo los símbolos y o números inscritos dentro de un círculo u orla roja y aquí están todas las señales reglamentarias que usted se tiene que saber estas señales son el lenguaje del tránsito así el tránsito se comunica así nos informa lo que va pasando y esto significa una prohibición o mandato recuerde que se asocia al color rojo del semáforo y aquí están disponibles todas las señales reglamentarias por supuesto aquí están que usted tiene que leerlas estudiarlas memorizarlas y aplicarlas cuando le toque conducir muy bien ustedes las encuentran disponibles en nuestra página y por supuesto en el libro del conductor tenemos también las señales de advertencia de peligro que advierten por la existencia de peligros o riesgos permanentes con la excepción de la denominada cruz de San Andrés que tiene forma de cuadrado en una de sus diagonales colocada verticalmente su color de fondo es amarillo y su símbolo es negro aquí están todas las señales de advertencia que usted tiene que saber lo que significa les recuerdo que están disponibles por supuesto en nuestra página y también en el libro del conductor fíjese que aquí la que dice ferrocarril es la famosa cruz de San Andrés muy bien perfecto aquí están todas para leer para estudiar para memorizar por último llegamos a las señales informativas orientan y guían a los conductores para que puedan llegar a sus destinos de manera segura simple y directa posible se clasifican en dos grupos primero las que guían su destino las que contienen otra información de interés como servicios atractivos turísticos y otros son de forma cuadrada o rectangular y de color azul atención cuáles son las de color azul las que están en autopistas y autovías y de color verde en otro tipo de vía las que informan sobre atractivos turísticos también pueden ser de color café y aquí tenemos algunas de ellas también tenemos otro tipo de señales que no se asocian a ningún color del semáforo y se llaman señales transitorias ¿por qué se llaman así? porque están de tránsito están de paso van a estar solamente un momento y luego van a salir corresponden al tipo preventivo o informativo y responden a la presencia de riesgos o peligros de carácter no permanente derivado de la ejecución de trabajos en la vía son de color naranja por la excepción de la primera señal que advierte sobre trabajos que es de color amarillo tal como vemos ahí que dice trabajos en la vía y nos está nos está advirtiendo algo muy bien aquí tenemos algunas señales transitorias por supuesto que generalmente están puestas cuando se están realizando trabajos en la vía muy bien vámonos a las demarcaciones son líneas longitudinales o transversales flechas símbolos y leyendas que refuerzan normas advirtiendo dividiendo la calzada o indicando prohibiciones demarcaciones de pistas de centro y bordes de calzada la pista de circulación se delimita mediante líneas longitudinales discontinuas de color blanco estas pueden ir acompañadas de tachas reflectantes de igual color fíjese en esta imagen que tenemos acá esta imagen que está acá que nos señala que es una línea longitudinal continua que es la que vemos al centro continua porque no está entrecortada que marca el eje de la calzada y que es el eje de la calzada esa es una muy buena pregunta y vamos a resolverlo con otra imagen ok saber que es el eje de la calzada es sumamente importante ya que también si sabemos eso vamos a lograr identificar claramente por ejemplo más adelante cuando hablemos sobre la diferencia entre adelantar y sobrepasar en este caso veamos fíjese en la imagen que está abajo en esta imagen se nos dice que el eje de la calzada que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto puede estar pintado con línea segmentada o continua o sea el eje de la calzada siempre va a estar pintado cuando es una calle o camino de doble sentido de circulación ok hay siempre en ese caso siempre está pintado el eje de la calzada que es la línea central muy bien arriba dice el eje de la calzada puede estar no demarcado en este caso la división la división de la calzada es en dos partes iguales o sea fíjese arriba usted tiene dos calles o caminos muy bien tiene dos calles o vías o caminos en este caso muy bien hay un se nos dice que el eje de la calzada puede estar no demarcado en este caso si se fijan al centro hay barandas de contención y justo al centro de estas barandas de contención podríamos decir que ahí se encuentra el eje de la calzada que es una línea imaginaria no es una línea que está pintada porque es imaginaria porque me me está separando en este caso estos dos caminos de doble sentido de circulación pero en este caso no está pintado ok en este caso no está pintado muy bien así que esa es la diferencia en el tema de el eje de la calzada continuamos entonces esta línea que nos señalaba esta línea que tenemos acá que nos señalaba nos señalaba que en este caso puede estar complementada con tachas de color rojo le está indicando que no existen condiciones de seguridad o insuficiente visibilidad antes de una curva o antes de un cambio de rasante por ejemplo para que pueda ser traspasado en este caso me está indicando que por ejemplo aquí yo no puedo realizar un adelantamiento porque no tengo la suficiente visibilidad para realizarlo muy bien vámonos ahora a la siguiente demarcación buenas noches Carlos Richard no se nos habla de esta línea central que es una línea segmentada o también ya o también se le llama línea entrecortada ya que nos indica esta línea cuando es segmentada usted podrá efectuar un adelantamiento traspasándola siempre que previamente verifique que se dan las condiciones de seguridad necesarias para ir la línea segmentada puede estar acompañada de tachas blancas y aquí por ejemplo tenemos esta línea segmentada que nos indica que si podríamos efectuar un adelantamiento porque tenemos la suficiente visibilidad para realizar aquí tenemos otra demarcación tenga claro que las demarcaciones siempre son todas las líneas que están pintadas en el piso esta demarcación que está acá se llama en este caso aquí está esta línea se llama línea de detención esa línea de detención es donde se tienen que detener los vehículos en este caso por lo menos a un metro del paso peatonal correctamente por supuesto como vemos en este vehículo esta se llama línea de detención tenemos otra demarcación que ustedes ya conocen que son los denominados pasos de cebra o pasos peatonales que son lugares destinados al uso exclusivo de peatones por lo tanto mucha atención y los los conductores por supuesto tenemos que detenernos cuando y bajar la velocidad si veo que no viene nadie igual tengo que bajar la velocidad ya que en cualquier momento podría pasar un peatón caminando muy bien también tenemos en este caso estos cuadrados de color amarillo que indica no bloquear cruce al centro de un lugar donde están los semáforos en cada esquina siempre van a estar estas líneas con lo de color amarillo pintadas que indican que no podemos quedar detenidos en ese cruce no podemos quedar detenidos encima ¿por qué? porque voy a efectuar primero un tremendo taco y segundo súper peligroso ya que los vehículos por supuesto pueden salir en diferentes direcciones también estas no bloquear cruce usted lo va a encontrar afuera de los servicios de emergencia hospitales bomberos carabineros por supuesto para no quedar detenidos en esos lugares ¿muy bien? y acá tenemos otras demarcaciones que nos indican con flechas por ejemplo hay un seda al paso que está pintado en el piso todo eso y nos indica cuál es el camino en este caso que tenemos que recorrer correctamente ¿muy bien? y aquí están por supuesto algunos videos explicativos y ahí tenemos por supuesto un cruce ¿muy bien? perfecto Catalina me dice cuando la línea es segmentada ¿siempre se puede hacer un adelantamiento si las condiciones son buenas? sí y si la línea es seguida y si la línea es seguida me imagino Catalina que me estás diciendo si la línea es continua ya completa pintadita no se puede adelantar nunca nunca Catalina nunca la línea la línea continua tenemos que respetar por algo está ahí o sea la línea continua me está indicando que es muy peligroso efectuar un adelantamiento en ese lugar ¿ok? así que es mejor no hacerlo ¿ya? perfecto otras obligaciones de ceder el paso Marjorie profe cuando están ambas líneas cuando están ambas líneas depende del lugar donde tú vayas conduciendo escucha no tengo una imagen en estos momentos pero puede ser que tú por ejemplo piensa que son dos pistas en la pista derecha justo hay una línea segmentada y en la pista izquierda hay una línea continua depende de qué lado o qué pista vengas tú si vienes al lado si tú vienes por este lado y al lado tuyo justamente es línea continua significa que tú sí puedes efectuar un adelantamiento pero si vienes por el otro lado donde al costado tuyo aparece la línea continua significa que obviamente en ese lugar tú no puedes efectuar un adelantamiento justamente María Soledad se llama línea mixta ¿ok? exacto solamente mira justamente lo que ella dice solo el lado que tenga segmentada es seguro y puede adelantar por el lado que tiene línea continua no se puede adelantar ¿muy bien? esa es la línea mixta otras obligaciones de ceder el paso siempre es obligatorio ceder el paso cuando nos aproximemos a un paso de cebra en el que alguien se disponga a cruzar claramente al incorporarse a la circulación desde una vía particular desde un inmueble o estacionamiento si usted viene saliendo de un estacionamiento de un edificio y se tiene que incorporar a la circulación tiene que dejar que los demás pasen ellos tienen preferencia y esperar por supuesto que se abra un espacio una brecha segura para que usted se pueda incorporar a la circulación al ponerse en marcha después de una detención y al salirse de la circulación para ingresar a una vía particular a un estacionamiento o a un inmueble y aquí tenemos por supuesto algunos videos explicativos dispuestos y disponibles en nuestra página los vehículos de emergencia ¿cuáles son los vehículos de emergencia que considera el libro del conductor? son cuatro los vehículos policiales los carros bombas las ambulancias y policía de investigaciones solamente son cuatro vehículos de emergencia que considera el libro del conductor no considera las grúas los carros fúnebres los servicios comunales atención ciudadana seguridad ciudadana no incluye esos vehículos solamente incluye a estos cuatro que acabamos de mencionar cuando estos vehículos vengan y vengan con las balizas haciendo uso de señales luminosas y acústicas ¿qué tenemos que hacer? cederles el derecho a vía ya sea desplazándolos a un lado de la calzada y deteniéndose si es necesario hasta que haya pasado si ambos circulan en el mismo sentido o bien tenemos que cederles el paso si se trata de un cruce si en estas circunstancias usted va por una pista demarcada para vehículos de emergencia abandónela tan pronto pueda hacerlo de manera segura ¿qué bien? Darío buenas noches me dice hola me llamo Darío Montes soy ecuatoriano les comunico que esta app el viernes pasado ahí pude obtener mi licencia clase B y quedo muy agradecido es muy buena esta aplicación se las recomiendo bendiciones para todos gracias Darío muchas gracias por supuesto de parte de todo el equipo de práctica test por supuesto te mando muchas felicitaciones y mucho éxito por supuesto en lo que viene muy bien muchas felicitaciones Fernando me dicen un paso de cebra cuando hay personas no hay personas para cruzar es obligatorio parar el vehículo o persigo mi destino usted si no ve que viene nadie usted puede seguir su camino pero siempre es bueno bajar la velocidad ok baje la velocidad de repente los peatones aparecen de la nada ok así que por supuesto baje la velocidad si es que se enfrenta en este caso si no ve que está cruzando nadie siempre baje la velocidad entonces estamos hablando de que tenemos que hacer cuando aparecen los vehículos de emergencia tenemos que cederles el paso siempre ya sea poniéndonos a un costado poniéndonos en la verma abrir el camino para que estos vehículos por supuesto puedan pasar muy bien vámonos a los signos y señales nos dice el libro del conductor porque podríamos interpretar mal las señales de otros por desconocimiento o descuido pueden haber malas interpretaciones o malos entendidos que pueden provocar siniestros es su obligación como conductor indicar a los demás usuarios de las vías con anticipación sus maniobras aquí el libro del conductor nos está diciendo señalicen bien ocupen el intermitente ustedes se van a dar cuenta que cuando conduzcan ya salgan a conducir a la calle que hay gente que ocupa el intermitente muy mal o definitivamente no lo ocupa y el intermitente en este caso la señalización para qué es para yo informar a los conductores qué maniobra voy a realizar es súper importante yo si voy conduciendo y veo que el vehículo de adelante va a efectuar un viraje yo espero que me avise con anticipación por supuesto para disminuir la velocidad las señales siempre deben hacerse para ayudar a los demás siempre considerando a todos los usuarios de las vías usted debe señalizar con anticipación su maniobra y dichas señales deben ser visibles e inequívocas para ayudar a los demás a anteponerse a sus movimientos señalizar correctamente no lo libera la posibilidad de siniestros por ello siempre debe estar atento a todas las condiciones que se den en la vía y en especial a los demás usuarios por ejemplo señalice cuando vaya a ponerse en movimiento desde el borde de la calzada tal como lo está realizando el vehículo de color verde también señalice con suficiente anticipación cuando vaya a cambiar de pista de circulación o cuando vaya a adelantar o sobrepasar les recuerdo que el libro del conductor siempre habla que una buena distancia para comenzar a señalizar es de 30 metros muy bien y aquí tenemos señalice cuando vaya a virar por lo menos con 30 metros de anticipación para que por supuesto para poder informar a los otros usuarios o a los otros conductores con precaución aquí en la quinta región no lo conocen los choferes del transporte público me imagino María Soledad hoy estuve en mi penúltima clase con el profe Moisés y vimos como dos autos que ni señalizaron y se pasaron el pared claramente María Soledad sí bueno uno cuando conduce después empieza a ver la cantidad de mal conductores que hay hay conductores que conducen muy mal y la verdad es que bueno ahí tenemos que mantener la calma por supuesto conducir con precaución siempre la defensiva por supuesto siempre velar con nuestra seguridad muy bien espejo señalización y maniobra es la secuencia que debemos seguir antes de cada cambio de tensión e incorporación en las vidas en este caso si yo voy a ejecutar una maniobra por ejemplo un adelantamiento miro por los espejos me aseguro que no venga nada ni nadie señalizo por lo menos con 30 metros de anticipación y luego ejecuto la maniobra muy bien las señales con el brazo para qué sirven estas señales fíjese que las señales con el brazo son señales universales que todas las personas deberíamos conocer no solamente los conductores de vehículos sino también los que van en bicicleta en moto etcétera estas señales también si yo soy conductor me sirven en el caso de que mi vehículo tenga un desperfecto vehicular y yo tengo que trasladar el vehículo por supuesto puedo señalizar con estas estas señales con el brazo entonces el brazo extendido horizontalmente indica viraje a la izquierda en ángulo recto hacia arriba indica viraje a la derecha brazo extendido hacia abajo indica disminución de la velocidad o de tensión ¿muy bien? perfecto y ahí tenemos por supuesto un video explicativo fíjese que este capítulo es un capítulo súper largo ya nosotros nos estamos centrando hoy día por temas de tiempo en lo más importante del capítulo por mi parte ahora yo voy a hablar sobre lo más importante de este contenido que tiene que ver con la velocidad les recuerdo a todos y a todas que la velocidad es es una pregunta las preguntas que corresponden a velocidad en su examen valen doble puntaje así que vamos a victoria profe cuando un peatón cruza por ejemplo a mitad de cuadra en un lugar prohibido y no cruza como es debido en una esquina donde está el paso de peatones ¿es responsabilidad del peatón? sí es responsabilidad del peatón incluso en el caso por ejemplo imagínate un vehículo tú vas conduciendo bien y este peatón cruza donde no tiene que cruzar y ocurre un suceso trágico donde el vehículo atropella este peatón por imprudente por supuesto al momento de hacer la investigación ya con carabineros por supuesto que la sanción no es para el conductor ya en este caso se sanciona el peatón ¿muy bien? obviamente el conductor también tiene que ir a una velocidad adecuada en el caso que le permita frenar en caso de emergencia ¿muy bien? ¿cuáles son los límites de velocidad permitidos en Chile? vamos a ver en zonas urbanas podemos circular hasta 50 kilómetros por hora la ley de reducción de velocidad ya entró en vigencia el día 4 de agosto del 2018 antes de esa fecha uno podía circular hasta 60 kilómetros por hora ahora solamente 50 en zonas rurales tenemos caminos con una pista de circulación por sentido significa que pueden circular hasta 100 kilómetros por hora caminos con dos o más pistas de circulación en un mismo sentido hasta 120 kilómetros por hora esto ocurre en zonas rurales o también en autopistas ¿muy bien? en zona de escuela siempre hay que reducir la velocidad en área urbana y también rural los vehículos no deben circular a más de 30 kilómetros por hora en zonas de escuelas en horarios de entrada y salida de clases vamos a ver ahora algunas reglas sobre la velocidad voy leyendo y voy explicando atención con todo esto que es pregunta una velocidad adecuada significa que usted en situaciones arriesgadas va lo suficientemente lento como para poder dar preferencia a otros aunque las normas no se lo exijan usted nunca debería chocar ahora ¿por qué dice el libro del conductor esto? porque siempre deberíamos circular a una velocidad que podamos frenar frente a alguna emergencia cuando tenga la obligación de seguir el paso reduzca la velocidad con tiempo hasta detenerse si fuera necesario para que los demás comprendan claramente que usted va a darles preferencia así es como se comunican también los conductores si yo voy a ceder el paso miro al otro conductor me detengo bajo la velocidad para que el conductor por supuesto sepa lo que voy a hacer no olvide que tiene que adaptar su velocidad a las condiciones reinantes en cuanto al pavimento al clima a la visibilidad al estado del vehículo a su carga y a la intensidad del tráfico reduzca la velocidad ante la visibilidad cambiante por la luz y sombra de una calle arboleada en un día soleado esta condición dificulta la percepción de otros usuarios de la vía como el cálculo de distancias por supuesto que el clima sí afecta en este caso la conducción cuando por ejemplo comienza a llover las primeras gotas de lluvia son las más peligrosas por lo tanto al comenzar a llover lo primero que tenemos que hacer es bajar la velocidad ¿cuáles son los peligros ocultos? usted tiene que poder detenerse ante cualquier obstáculo imaginable como conductor cuente siempre con que puede haber alguien o algo detrás de un auto estacionado detrás de un arbusto o después de la próxima curva es una capacidad que hay que entrenar si usted no ve bien para adelante bien una curva muy cerrada baje la velocidad no sabemos que nos podemos encontrar al otro lado nuestras limitaciones usted nunca debe conducir a una velocidad tal que le impida controlar el vehículo o frenar en una situación de emergencia gran parte de los conductores creen ser mucho más hábiles de lo que son en realidad y por lo tanto conducen a una velocidad mayor que aquella que su capacidad les permite muchos siniestros en carretera ocurren en solitario esto es sin que haya participación de algún otro vehículo o peatón el vehículo la conducción varía de un automóvil a otro por eso es importante que usted conduzca con calma un vehículo que le hayan prestado y que no conozca bien siempre una velocidad adecuada la carretera usted tiene que adaptar su velocidad a las condiciones y aspectos de la carretera un camino de ripio o grava la distancia de frenado significativamente mayor que en una carretera asfaltada el asfalto mojado es más rebaladizo que el seco ojo el asfalto mojado es más rebaladizo ojo el asfalto con hielo fíjese que cuando uno conduce y la carretera está con hielo podría aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal la distancia de frenado por lo tanto hielo agua nieve garúa etcétera siempre bajar la velocidad mire adelante lo más adelante que pueda para ver con anticipación las curvas u otros peligros y disminuya con tiempo la velocidad aprenda a leer en carretera de modo que descubra peligros por ejemplo las curvas los cambios de rasante los charcos de agua etcétera ojo descubra los peligros a eso se refiere aprenda a leer en carretera aprenda a saber lo que significan las señalizaciones que acabamos de mencionar anteriormente disminuya la velocidad antes de llegar a una curva una vez que esté en ella no deje que el vehículo marche por su propia inercia acelere gradualmente para retomar la velocidad y salir de la curva muy bien perfecto atención con aquello nos vamos ahora con encuentros y adelantamientos muy bien vamos a fijarnos en esta imagen que tenemos ahí por acá me dice coque profe los ciclistas por donde deben circular por el lado derecho izquierdo ambos mira de partida yo sé que no existen en todos los lugares los ciclistas deberían siempre circular por la ciclovía pero hay veces que no hay ciclovía ok en ese lado tienen que circular por el lado derecho muy bien fíjese en esta imagen esta es una persona que está efectuando un adelantamiento que está muy mal hecho este adelantamiento en este caso el auto verde comenzó a realizar el adelantamiento y se encontró con este vehículo que venía por la otra pista les recuerdo que en este caso para efectuar un adelantamiento tenemos que tomar la precaución de tener la distancia suficiente para poder efectuar la maniobra en este caso vamos a ver acá aquí vemos claramente un adelantamiento que está muy bien hecho en este caso ¿qué significa la maniobra adelantar? el adelantamiento es una maniobra que se realiza siempre por el lado izquierdo del eje de la calzada para poder anteponerse a un vehículo que estaba a un vehículo que iba adelante su muy bien repito el adelantamiento se realiza siempre por el lado izquierdo del eje de la calzada para anteponerse a un vehículo o sea si me dicen que este vehículo verde va a efectuar este movimiento por el lado izquierdo del eje de la calzada ¿qué quiere decir? que estas líneas centrales son el eje de la calzada y eso ¿qué me informa? me está informando que esa calle o vía es de doble sentido de tránsito porque si se llama eje de la calzada es una calle que tiene doble sentido de circulación ¿ok? entonces repito el adelantamiento solamente se realiza por el lado izquierdo del eje de la calzada y esta maniobra siempre se realiza en calles o caminos de doble sentido de circulación a eso se le llama adelantar ¿cuál es la diferencia con sobrepasar? fíjese en esta imagen que está acá eso es un sobrepaso ¿muy bien? el sobrepaso en este caso si se fija en el auto verde está pasando por el lado derecho no por el lado izquierdo otra cosa distinta que vemos en esta imagen que tenemos tres vías y los tres vehículos van hacia la misma dirección ¿muy bien? entonces la maniobra de sobrepasar es una maniobra que se puede realizar tanto por el lado izquierdo o derecho en vías donde todos los vehículos van hacia la misma dirección sin traspasar el eje de la calzada ¿por qué no estoy traspasando el eje de la calzada si aquí tengo una línea que va marcada? porque esa vía no es de doble sentido de tránsito entonces no puede ser un adelantamiento es un sobrepaso ¿muy bien? el sobrepaso repito puede ser realizado tanto por la derecha como por la izquierda pero solamente se realiza en calles o caminos donde todos los vehículos van hacia el mismo sentido y en este caso no se traspasa el eje de la calzada ¿muy bien? espero que haya quedado clara la explicación vamos ahora al último tema que vamos a ver de este capítulo que es estacionamiento y detención nunca estacione ni se detenga donde su vehículo constituya un riesgo o peligro para los demás siempre utilice lugares habilitados para estacionar debe estacionar en el lado derecho de la calzada en el sentido de tránsito cuando la señalización lo permite y de forma excepcional podrá estacionar al lado izquierdo debe estacionar paralelo a no más de 30 centímetros de la cuneta más o menos calculando cuántos son 30 centímetros por supuesto ahí tenemos que por supuesto practicar con esas medidas debe estacionar una distancia mínima de 60 centímetros de otros vehículos estacionados del vehículo que está adelante y el vehículo que está atrás estacione completamente su vehículo sobre la verma en caminos y vías rurales cuando no exista verma estacione siempre al lado derecho lo más cerca posible de la cuneta ¿cuáles son las señales que regulan el estacionamiento y la detención? en este caso tenemos la primera señal que aparece la letra E con una X encima que dice que en el lugar que esté puesta esta señal usted no deberá estacionar ni detenerse para tomar o dejar pasajeros cuando tenemos la letra E con una solamente una línea encima que significa que en este lugar no se puede estacionar pero ojo usted sí podría tomar o dejar pasajeros la letra E por un fondo azul en los lugares que se permite siempre estacionamiento en cualquier vehículo se indican con esta señal y finalmente la prohibición para estacionar puede ser no aplicable a determinados vehículos de personas con discapacidad pertenecientes a una embajada etcétera o sea ahí no se puede estacionar pero excepto vehículos en este caso de personas que puedan tener alguna discapacidad muy bien perfecto hemos llegado ya al final de este capítulo que estudiamos hoy día aquí está la normativa legal por supuesto les vuelvo a recordar este es un capítulo muy largo yo por temas de tiempo tuve que dejar de ver varias cosas pero es un capítulo que usted tiene que volver a leer haga muchos test de este capítulo hay tres capítulos en el libro del conductor que son súper largos que uno de ellos es este normas de circulación los principios de la conducción ya yo les voy a ir comentando cuál es el tercero pero siempre estos capítulos que son más largos hay que hacer hartotes de este capítulo hartotes muy bien por supuesto aquí está la normativa legal la normativa legal no hay que leerla pero sí es importante que usted sepa que existe de dónde se salió toda esta información del libro del conductor y tenemos una explicación en este caso de uno de nuestros instructores de nuestra escuela de conductores que es el profesor Anto muy bien y acá finalmente el test de la unidad vamos entonces a hacer algunas preguntas antes que se me vaya gracias yo los leo una vez capítulos y aplico perfecto María Soledad Milenita me dice profe necesito licencia D para mí mi cargador ayuda pucha Milenita no tenemos licencia profesional nosotros todavía ya así que busca una escuela que tenga certificación profesional profesor aprobé con un 86% estoy aprobó clever eres tú clever pero tú ya diste el examen aprobaste que que aprobaste fuiste a dar el examen al municipio o llevas 86% a lo mejor lo que me estás diciendo es que hasta el momento llevas 86% llevo ah perfecto vas bien clever vas súper bien pero trata de superar el 90% con el 90% vas a la segunda sobre el 90% primera pregunta dice así usted llega a una intersección regulada por un semáforo que se encuentra en rojo y al mismo tiempo un carabinero le indica que avance ¿qué debe hacer usted? a avanzar solo si está seguro que la luz roja está próxima a cambiar b detenerse porque la luz roja lo está indicando c avanzar porque las instrucciones de un carabinero prevalecen sobre las señales del tránsito d avanzar solo si detrás suyo no vienen otros vehículos super claramente ¿verdad? la mayoría de ustedes me marca la letra c y eso es correcto muy bien siguiente pregunta una velocidad razonable y prudente significa a una velocidad que permita controlar el vehículo cuando sea necesario para evitar accidentes b 30 km por hora c 50 km por hora d la máxima permitida en la vía muy bien la mayoría de ustedes me marca la letra a y eso es correcto el libro del conductor siempre nos habla de la velocidad razonable la velocidad que te permita detenerte frente a una emergencia esa es una velocidad razonable y prudente cuando usted efectúa una maniobra debe indicarla a lo menos con anticipación de a 10 metros b 5 metros c 30 metros muy bien ustedes me dicen que la letra c vamos a ver y eso es correcto muy bien siguiente pregunta sobrepasar es a maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían b maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido sin traspasar el eje de la calzada letra b me dicen ustedes claramente que sí es la letra b ojo con la letra a la letra a habla exclusivamente de adelantar ok y aquí nos están preguntando por sobrepasar usted va conduciendo en la ciudad por una calle con dos pistas en sentido único de tránsito a menos que alguna señal le indique otra cosa usted no debe exceder los a 60 kilómetros por hora b 30 kilómetros por hora c 50 kilómetros por hora d 80 kilómetros por hora muy bien letra c 50 kilómetros por hora y eso es correcto aquí la clave de esta pregunta es lo que dice usted va conduciendo por la ciudad y cuando hablamos de la ciudad estamos hablando de zona urbana y cuánto es el máximo de zona urbana 50 kilómetros por hora muy bien excelente súper bien listo queridos estudiantes hemos llegado ya al final de este capítulo un capítulo con arte información bien extenso el capítulo pero por supuesto bien importante todo lo que hablamos hoy día muy bien mañana nos toca conducción en circunstancias especiales ese es el tema de mañana los que puedan leer este capítulo durante el día perfecto y en la noche nos juntamos a estudiar créanme que es un muy buen método de estudio leer y después repasar lo que leí muy bien ha sido un placer poder acompañarlos esta noche espero que mañana tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas que estén bien chao chao hasta mañana feliz noche también Marjorie que estén súper bien nos vemos mañana chao 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 x Gracias por ver el video.